en el salón bello don acá el señor obispo de tener su evento de la celebración de estar celebrando pues sus quince años son de honor como obispo y quisiera que nos dieran pues sus impresiones por favor de qué opina de esta pues evento en iglesia con primeras autoridades del estado y municipales y este momento que se reúne con las principales autoridades eclesiásticas aquí en acapulco claro que sí es un evento muy importante para nosotros porque se celebran quince años de obispo y para nosotros en la iglesia católica son los quince años de un pastor nos hemos reunido para celebrar la eucaristía y ahora para compartir la mesa un momento de alegría de júbilo porque a través de estos quince años de servicio el señor ha bendecido a su pueblo con muchas gracias con muchas con muchos dones no pues es muy importante lo que nos cabe decir realmente esto pues es ver en felicitación para el consellero de saludarte ah si claro pues deseo que el consellero siga trabajando arduamente por la construcción de la paz ahora aquí en esta arquitectura de acapulco creálenos un nombre completo y de un daniel martínez acapulco gracias